Se que es muy raro Que a su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Y sobre todo amor Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y que no puedo y usted tampoco separarse de mi lado Y aunque juró en el altar amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Que suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado 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 Y ahora que ya te vas Recuerda 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 que te amo Por Dios Escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré La vida La vida La vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará La soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos el aura de tu alma Llegará hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir tan solo llorando con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti Hablarte de mí Me iré corriendo a sufrir a otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo seguiré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo seguiré mientras tanto Ahogándome en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Ahogándome en silencio Ahogándome en silencio Uuhuuu Uuhuuuu Uuhuu Gracias.